Chevrolet es la marca más reciente en embarcarse en la diversa categoría GT3. El Corvette Z06GT3R se unirá a partir del 2024 a cerca de 15 fabricantes para competir alrededor del mundo en una de las plataformas más exitosas de los últimos tiempos. Gran parte del éxito del reglamento GT3 está en que los autos comparten más del 50% de las piezas del vehículo original son producidos en serie y el reglamento establece el límite muy específicos. En esa línea, el Z06GT3R empieza su desarrollo tomando como base el mismo chasis de los autos de calle y Pratt Miller Engineering en Michigan le añade jaula, antivuelcos, amortiguadores y frenos de competencia, más algunos elementos aerodinámicos especiales. El motor es el mismo V8 de 5,5 litros de serie y utiliza el 70% de las piezas originales. La potencia que desarrolla está limitada por reglamento a máximo 600 caballos de fuerza, lo cual es casi 70 caballos menos que en el de calle. Esta interesante noticia para los fanáticos del Motorsport llegó justo 10 días después de que General Motors soltara otra bomba, el Corvette E-Ray. Es el primer deportivo de la marca que utiliza propulsión híbrida, compuesta por un motor V8 de 6,2 litros más otro eléctrico. En total produce 665 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en alrededor de 2,5 segundos. El motor eléctrico transmite 160 caballos de fuerza a las ruedas delanteras y puede impulsar al Corvette E-Ray hasta los 72 kilómetros por hora sin asistencia del V8. Con el equipamiento estándar están incluidos amortiguadores con regulación magnética, frenos con discos cerámicos y aros de 20 y 21 pulgadas para el tren delantero y posterior respectivamente. Todavía sin fecha de llegada a los salones de venta, se especula que estará disponible a partir de la segunda mitad de este año, a un precio que empieza en los 104 mil dólares. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de estas movidas de Chevrolet. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos de Chevrolet puedes seguir los enlaces de la izquierda.